¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a gritar! ¡We-pam! 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 ¡Manos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Puros bajaderos! ¡Ven emotivando! ¡La era del pepa! ¡Vamos arrasando! ¡Motívate, motívate! ¡Dale, dale! ¡Vienes! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale! ¡Ahora suele! ¡Suele, papá! ¡Qué bonito! ¡Ve-pam! ¡Venme! ¡Al alber! ¡Al alber! ¡Al alber! ¡Go! ¡Esta noche para Juanito Lai! ¡Ya nos acompaña! ¡Gracias! ¡Estamos en vivo y a todo color! ¡Para Sorreros! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos en vivo! ¡Sí, señor! ¡Go! ¡Ve-pam! ¡Ay, qué rosa! ¡Vamos a la alberga! ¡A la alberga! ¡A la alberga! ¡A la alberga! ¡Van a mi compadre Yais! ¡¿Cómo le gusta esta rola? ¡Ve-pam! ¡A la alberga! ¡Vamos en vivo! ¡Héctor Lidén! ¡Amor, amor, amor! ¡Hasta Chicago Lidoiz! ¡La pequeña patasera! ¡Siete maneras de corazón! ¡Siete dos! ¡Keysoto Lidén! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Humnia! ¡Humnia! Toque lo bonito que me siento, aquí se motiva la banda Pon la mano arriba, todos mis canales, pon la mano arriba, todos mis canales Manos arriba, bandas bailando, uno para el cantero, viene motivando La jera, mi ruepa, vamos avanzando, motívate, motívate, motívate Sole, 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 cumbia, vale, ahora suena Sonido Manhattan es otro rollo Si papá, va Toñitos 18, cicatrices de llamas, deformita con sencha nunca, se olvidan No hay que reballamos, te vamos a recordar, Toñitos 18 Los niños tienen el pique, el tito, mantera, salen, salen, la bicho, el tapi, el pepe, el chui, el party, el toros, el chui, el chui, el chiquilini, casaco, salen Los niños 18, cicatrices de mancata, toda la vida Sonido Manhattan es otro rollo alto Ponga el ritmo de Al Guapa Juepa, 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 sale Uno para las niñas pereas Va la perromanía Para los todos, para ver, bueno de la gente de la bella El gallinenseco, el sabio rebelde Ahora, puya, puya, vale Chiquita Совet, Chiquita, Chiquita ¡Bue! 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 Iñébil ... Bala el Verde Que vayamos a ahogar Vaya al Verde Vaya al Verde Oye, todos mis gandales, todos mis gandales Pon la mano arriba si quieres bacatero Pon la mano arriba si quieres bacatero Manos arriba, mamas bailando Puro bacatero, bien emotivado La cara, mi hueva, vamos arrasando Motiva, te motiva, te motiva ¿Quieres? ¡Cumbia! ¡Súbre! Pienes lo que es tu perrón y bien chingón Palmaquitos suave, pienes lo que es tu corazón Palme, cariñosita, hasta mañana, New York Manhattan, Toloquita la Bella ¡Sí, señor! Mi copano de Ángela, muchas gracias A nombre de los inactivos, gracias por todo el apoyo ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Cuán hermoso Joby! ¡Sabor! ¡Mira, sí! Pata Picacho, pata Picacho Vamos a avar que aconteces Vieren, la beban, el Canisco Sal, pumbetan, su amor Me cogen ¡Venga! La chiquita Barbie ¡Tu ama! Todos mis carnales, todos mis carnales Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire